En la región oriental de África, entre el Valle del Rift y el Lago Victoria, una altiplanicie de 30.000 kilómetros cuadrados se ha convertido en el escenario de una de las migraciones más espectaculares de la Tierra. Cada año, cientos de miles de Ñúes siguen el recorrido de las lluvias en busca de pastos, en una migración cíclica que marca la vida de la flora y fauna de los territorios que atraviesan. En 1951, el gobierno de Tanzania, consciente de la importancia de este acontecimiento, decidía proteger 17.000 kilómetros cuadrados de este territorio. Había nacido el Parque Nacional Serengeti. El Parque Nacional Serengeti está formado por una extensa sabana de hierbas serófitas y zonas irregulares de árboles y arbustos. La variación estacional, tanto de las lluvias como de las poblaciones de Ñúes, cebras y gacelas, ha creado una vegetación específica muy resistente al pastoreo y capaz en algunos casos de brotar una hora después de que caiga el primer chubasco. Los Ñúes no permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. Su enorme población agota pronto las existencias de pastos y deben moverse seguidos por otros herbívoros que también comparten su dieta. Cada año recorren aproximadamente 3.000 kilómetros en una peregrinación constante que les lleva más allá de los límites del parque, atravesando la frontera con Kenia para llegar al territorio de Masai Mara. Una población numerosa implica también muchas muertes y eso para algunos animales es sinónimo de comida. Cada año los buitres consumen en Serengeti 11 millones de kilogramos de carne, un dato revelador del importante papel que estos carroñeros cumplen dentro del parque. Una cebra muerta está siendo devorada por los buitres. El orden de comida no está predeterminado y serán la fuerza y el hambre quienes establezcan los turnos. Continuamente se incorporan nuevos individuos que han observado el descenso de sus congéneres desde el cielo. Basta un solo buitre que descubra el cadáver para que cientos de ellos acaben congregándose a su alrededor. En Serengeti conviven seis especies de buitres. El torgo y el de cabeza blanca, que además de carroñeros son predadores, ingieren los músculos y tejidos duros gracias a sus poderosos picos. De este modo le abren el camino al buitre de espalda blanca y al ripel, que con sus largos y pelados cuellos llegarán a las vísceras. Por último, el encapuchado y el alimoche limpiarán los despojos que dejen sus parientes por el suelo o en el cadáver. El descenso de los buitres puede verse desde gran distancia y sirve a los carroñeros terrestres para localizar los cadáveres. La fuerza de las hienas disuade a los buitres de cualquier intento de disputarles la comida. Acostumbrados ya a esta situación, aguardarán pacientemente hasta que ellas sacien su hambre para volver sobre el cadáver. Mientras esperan, otros ejemplares que han observado el tumulto desde el cielo se van uniendo al grupo, de manera que a medida que disminuye la comida aumenta el número de comensales. La espera se hace eterna, pero nadie se mueve. Por fin las hienas se marchan y aún queda suficiente carne para el resto. Los buitres se lanzan de nuevo sobre la cebra y en un instante el cuerpo inerte vuelve a desaparecer en un mar de plumas, garras y picos. Repartidas por la llanura, algunas masas de piedra granítica rompen la monotonía del paisaje. Los copgies, verdaderas islas independientes en la sabana, son Inselbergs formados hace 500 millones de años que la erosión ha dejado al descubierto. Poseen en muchos casos especies de fauna y flora exclusivas gracias a su singular morfología y a la presencia permanente de agua en algunas grietas de sus rocas. Al adentrarse en ellos se pueden observar especies que no se veían en las llanuras abiertas, como el Redunca o el antílope más pequeño del mundo, el Dic-Dic, del tamaño de un gato doméstico. Su nombre es una repetición del sonido que emite y que es tristemente célebre entre los cazadores, ya que alerta a las gacelas de su presencia. La desnuda superficie de la roca es el lugar de reunión de los lagartos a gama. El macho de la especie, de vivos colores, intenta atraer a la hembra mediante movimientos verticales de su cabeza. Si ésta lo acepta, se acercará y repetirá el movimiento. Enhorabuena. El colorido de los machos tiene también su lado negativo. No solo lo ven las hembras, sino también las águilas berró y los milanos que habitan los copjes. El macho debe exponerse para defender su territorio de otros competidores y ganarse a su posible pareja, y este milano se aprovecha de ello para localizarlo. Las hembras ven el peligro, pero el galán parece demasiado concentrado en su exhibición y no se da cuenta hasta el último momento. Los copjes también son utilizados por el más rápido de los mamíferos terrestres. El guepardo, capaz de alcanzar en sus cacerías los 110 kilómetros por hora, queda exhausto tras cada carrera, por lo que debe elegir muy bien a sus presas para errar el menor número de veces posible. Las altas hierbas de la sabana, que tan maravillosamente lo ocultan, le impiden sin embargo ver a sus víctimas. Desde un punto de mira más elevado, este obstáculo se supera y las presas pueden ser observadas sin dificultad. Gracias a su velocidad, el guepardo es el felino de Serengeti que más éxitos cosecha a la hora de cazar. A cambio de esta ventaja, la naturaleza le ha privado de la fuerza necesaria para disputar sus presas a leones o hienas, que siempre que tienen oportunidad le arrebatan la comida. El 90% de su dieta la compone este herbívoro, la gacela Thompson. Tanto es así que el guepardo no duda en seguirla en sus migraciones anuales y allí donde va ella, va también su perseguidor. Las gacelas siguen a las manadas de ñúes en su transitar por la pradera. Algunas gramíneas son estimuladas por la saliva de estos y brotan poco después de ser cortadas, convirtiéndose en un suculento plato para las Thompson. De este modo también el guepardo se ve influido por los movimientos del ñú, una especie que sin embargo no supone siquiera un 5% de su dieta. Si el desplazamiento de los ñúes marca la vida en el Serengeti, es el ciclo de la lluvia el responsable último de la migración. Entre noviembre y diciembre, los vientos húmedos de oeste traen del Índico la ansiada lluvia. Las hierbas de la sabana, que durante la estación seca habían ralentizado todas sus funciones, absorben el agua con avidez y brotan en una explosión de actividad que transforma en pocos días el paisaje del Parque Nacional. Desde la reserva de Masai Mara, en Kenia, donde han permanecido durante la estación seca, los ñúes vuelven al sur siguiendo las lluvias. Su ciclo migratorio se ha cerrado. Año tras año, filas interminables de ñúes han repetido este recorrido por las mismas sendas, hasta convertirlas en surcos que atraviesan la sabana. Primero hacia el lago Victoria, por el corredor occidental a finales de abril. Las lluvias habían comenzado a abandonar la vertiente de Iasi y los ñúes fueron tras ellas. Agosto los llevó hasta la reserva de Masai Mara, en Kenia. Cruzar el río Mara supuso, como todos los años, la muerte de cientos de congéneres ahogados en sus aguas, pero la gran mayoría alcanzó la orilla norte y, tras cuatro meses de desplazamientos, pudo disfrutar de un merecido descanso. Por fin, en noviembre, el cielo indicó que las lluvias regresaban al sur y, tras cruzar el Mara de nuevo, los ñúes regresaron por las altiplanicias del Gorongoro hasta las llanuras del Serengeti. En esas fechas, las praderas recuperan su esplendor. Las lluvias empapan con el suelo y la hierba brota casi instantáneamente, transformando el paisaje en un mar verde y nutritivo. El intenso pastoreo de los ñúes determina la composición herbácea de la sabana. La vegetación soporta todos los años una severa corta y un pisoteo constante. La presión es tal que, si durante las migraciones no fueran en filas, sino a tropel, probablemente arruinarían la pradera. Con los años, solo las especies mejor adaptadas han sobrevivido y la llanura ha acabado convirtiéndose en un plato especialmente preparado, por y para ellos. En la región septentrional del Serengeti, el paisaje cambia. Las amplias llanuras ceden su sitio a los espacios arbolados y las hierbas bajas y resistentes son sustituidas por otras que alcanzan en ocasiones los dos metros de altura. Junto con la vegetación también cambia la fauna. Un leopardo. Este felino prefiere las arboledas a los espacios abiertos. Los árboles le sirven como atalayas y son un refugio para él, un lugar seguro donde llevar sus presas muertas lejos del alcance de leones o hienas. Al contrario que el guepardo, su índice de éxitos en las cacerías es bajo y no se puede permitir el lujo de ser robado. Junto a la jirafa y al leopardo conviven otras especies que también prefieren este paisaje a la sabana abierta. Entre ellas destaca un increíble animal que encuentra en las hojas de los árboles su fuente de alimentación, el damán. Lo sorprendente de este pequeño animal, cuya apariencia puede llevar a engaño, radica en que no es un roedor. De todos los animales que habitan el Serengeti, su pariente más cercano es, por paradójico que parezca, el elefante. En el límite occidental del parque, el río Grumeti crea su hábitat particular. Hemos llegado al reino del hipopótamo. Nocturnos por excelencia, los hipopótamos dormitan durante el día, aprovechando la frescura de la noche para pastar los 60 kilos de hierba que deben ingerir cada jornada. Cuando la temperatura sube, cambian su lugar de reposo y se introducen en el agua. A pesar de su aspecto, la piel de los hipopótamos es muy sensible al sol. Por eso cuando no están sumergidos, tienen que tomar baños de barro que los protejan de sus rayos. El río y sus alrededores distan mucho de parecerse a la gran sabana. Aquí no escasea ni el agua ni la comida, y sus moradores no necesitan emigrar en busca de tierras mejores. La única precaución que tienen que tomar es fijarse bien en el aspecto de las orillas para no encontrarse con la sorpresa de que algunas de las piedras se mueven y muerden. Por ahora, tampoco en la sabana están muy preocupados por la sequía. Nos encontramos dentro de la temporada de lluvias, hay suficiente agua y los pastos abundan. Todavía no es época de pensar en emigrar. En estas fechas, el interés se centra en otra actividad totalmente diferente, la reproducción. Las gacelas Grant han entrado en la época de celo y los machos tienen que defender su harén. Aunque es posible ver algún enfrentamiento, una demostración mutua de fuerza suele bastar para que los machos que el más débil desista en su empeño. Sus primas, las gacelas Thompson, parecen seguir su ejemplo y también han entrado en celo. En poco tiempo la pradera se ha llenado de machos midiendo sus fuerzas y parejas realizando el cortejo. Y no son sólo las gacelas. Con las parejas concentradas en sus quehaceres sexuales, la vigilancia queda algo descuidada y esta es una buena noticia para los carnívoros. Al contrario de la creencia popular, las hienas matan el 60% de su alimento y son por tanto un enemigo a tener en cuenta en la sabana. Prefieren actuar de noche, pero no desperdiciarán las oportunidades que surjan durante el día. Una gacela Thompson ha caído. Mientras la hiena se alimenta, un buitre tóroco, fiel a la costumbre, espera pacientemente su turno para comer. Esta vez no habrá opción, la hiena está criando y carga con la presa para llevársela a sus crías. De todos los predadores que habitan en el Serengeti, sólo hay uno al que las hienas deban temer, el mayor y más poderoso de todos, el león. El robo de comida es algo usual en Serengeti. Los leones roban a las hienas, las hienas a los guepardos, los leopardos deben subir sus presas a los árboles para que no les roben. Nadie se libra de la rapiña, ni siquiera estos colosales felinos. Mientras el grupo come, las hienas no se atreverán a intentar nada. Están esperando a que la hembra que se alimenta en último lugar se quede sola con la presa, ya que el resto del grupo, una vez saciado, no le ayudará a defenderse. Ahora es el momento. Las hienas acorralan a la leona y la acosan para que abandone la presa. La hembra tendrá que renunciar al cadáver sin resistencia. Luchar sola frente a un grupo de hienas es demasiado peligroso. Estas, por su parte, la dejan marchar. A fin de cuentas, ya han conseguido lo que querían, robarle la carne. De nuevo, parte de la pieza se lleva al cubil, donde la prole espera ansiosa la llegada de la comida. Entre enero y marzo, coincidiendo con la temporada de lluvias, se produce uno de los fenómenos más espectaculares del parque, el nacimiento de los ñúes. En pocas semanas, 400.000 hembras habrán dado a luz en la llanura del Serengeti. En estas fechas, las hierbas ya han iniciado su desarrollo y alcanzan su máximo contenido en nutrientes. Las madres reciben de este modo un suplemento energético al final del embarazo y las crías encuentran al nacer suficiente alimento para un buen desarrollo. Los partos tienen lugar a partir de media mañana, coincidiendo con el periodo de descanso de los predadores. Cuanto más tarde nazcan las crías, menos tiempo tendrán para coger fuerzas antes de que los leones vuelvan a cazar al atardecer. Esta urgencia ha hecho de los ñúes los ungulados que más rápido aprenden a coordinar sus movimientos. En cinco minutos, las crías son capaces de ponerse en pie y en pocas horas pueden seguir a sus madres por la sabana. La nutritiva placenta supone un reclamo para distraer la atención de los predadores y carroñeros mientras la cría aprende a caminar. Por ello, siempre que sea posible, la madre la soltará lejos del lugar del parto. Los carroñeros no dudan en atender al reclamo. Las placentas son muy nutritivas y no están defendidas por ninguna madre. En poco tiempo, cada una de ellas se llena de buitres, chacales y algún que otro marabú. Los chacales se apoderan pronto de la pieza sin dar oportunidad a los buitres. Esta hembra está a punto de parir. La presencia de chacales en los alrededores no es peligrosa en una situación normal, pero durante el parto su capacidad de defensa es mínima y esto la vuelve más recelosa. Cuando su nerviosismo aumenta, la madre paraliza el parto a la mitad y huye con la cría colgando en busca de un lugar más seguro para ambos. El chacal, ajeno al problema, ha encontrado lo que buscaba, una placenta. La capacidad de paralizar los partos en mitad del proceso, permite a los ñúes ponerse a salvo en situaciones extremas. Una vez lejos del peligro, la hembra termina de dar a luz. Tras el nacimiento, la madre identifica a su cría, tanto de forma visual como por el olor y el sonido. Esta acción es fundamental. No es extraño que tras una estampida las crías se pierdan y las madres tengan que localizarlas, por lo que deben reconocer la llamada de su cría entre todos los demás sonidos de la manada. Extraviarse puede resultar fatal. En una sociedad en que la muerte del hijo ajeno aumenta las posibilidades de supervivencia del propio, ninguna madre está dispuesta a cargar con un extraño. Si este ñú solitario no logra reencontrar a la suya, no sobrevivirá. O quedará descolgado del grupo, o recibirá una coz de un adulto que lo matará. Como él, otros jóvenes quedarán en el camino. Pero la inmensa mayoría sobrevivirá y partirá hacia el norte para iniciar, una vez más, la interminable migración de los ñúes. El ciclo, que todavía hoy, marca la vida en el Parque Nacional Serengeti. ¡Suscríbete al canal!